Hoy vamos a leerles el pequeño delfín que hacía DELFÍN Chicos, de verdad yo lo siento por tanta emoción en el video, por favor perdónenme Pero es que de verdad me re emocioné Es que cuando ves que un youtuber que tú vienes de chiquito Y que más encima, tú sabes que por lo menos escuchó tu voz Unos segundos, no sé Te llena de alegría el kokoro, de verdad No sé por qué, weón, me emociona tanto Pero es que nunca había imaginado que youtubers como los que van a ver en el video Se hayan pasado siquiera una vez Si hayan visto siquiera un segundo de lo que sería mi canal Es que no, no puede ser, weón, de verdad Me re contramato Y lo peor es que escucharon mi voz de pito, pero bueno ¡Los dejo con el video! ¿Qué onda? Yo soy Sargis, chicos El día de hoy estamos aquí en lo que sería mi canal Bueno, no más bien mi canal Estamos en el canal de Minkiller, Minekiller, ¿vale? Que era mi anterior canal En el cual, bueno, subía videos de packs de mods Y muchos más videos De muchos otros juegos de Minecraft y demás El cual hizo un boom grande en YouTube Eh, al respecto a los packs de mods, ¿vale? Que bueno, era por lo que más gente me conocía Básicamente Eh, como pueden estar viendo acá Estoy con la cuenta de Minkiller Ahorita les muestro, ¿vale? A ver si me carga esto Eh, vamos por favor Bueno, este video trata Básicamente De ver Quienes visitaron nuestros videos En mi anterior canal ¿Por qué no hago esto en mi canal principal de Sark? ¿Vale? No lo hago ahí Porque Con un canal nuevo Pues no creo que interesante Haya visitado Eh, lo que sería ese canal Y los videos Quiero ver si hay algún youtuber famoso O algo así Que visitó este canal De Minkiller Nunca se me había ocurrido Hacer este tipo de videos así Pero quería ver Quienes habían visitado Eh, este canal No sé Me da curiosidad Quiero ver quiénes visitaron el canal De verdad Tengo mucha curiosidad por verlo No mames No mames Ahí está Vale Eh, como pueden ver acá chicos Estoy con la cuenta de Minkiller Aquí No fake 4K, ¿vale? Eh, no está generando visitas ahora mismo Ni vistas Porque como les digo Lo tengo abandonado Sí que es cierto que tengo este par de videos No en privado La mayoría los tengo en privado No quiero mostrárselos Porque hay videos donde sale mi cara Y no quiero que No quiero que vean mi cara Y ahora vamos a ir a ver Quienes vieron O quienes visitaron los videos De este canal Bueno chicos Ya estamos aquí En lo que sería La opción de YouTube Que te deja ver Quienes vieron tus videos Eh, desde La fecha que tú le pongas ¿Vale? Literal Yo aquí tengo mi canal de Minkiller Le puse la fecha Desde siempre Para saber Como, como tengo el canal abandonado Es mejor saber desde siempre ¿Vale? Vamos a ver Quien visitó mi canal En su existencia Vamos a bajar Y ojo aquí Que ahí tenemos las analísticas ¿Vale? Yo mi canal lo empecé a tomar De forma seria En 2017 Como ven Tengo todo este tiempo Mi canal creado Y aquí Tuve un pico muy alto ¿Vale? En 2017 Luego empezó 2018 Empezó a bajar 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 Y lo dejé abandonado Como a mitades de 2018 O a principios O así ¿Vale? Luego en 2019 Pues no Porque está abandonado Pues Pero bueno Aquí están las analísticas No sé Siempre me pregunto ¿Qué hubiese pasado Si hubiese seguido con este canal? No lo sé ¿Vale? No lo sé Pero ya es muy tarde Para seguir con él Así que no No vale Por eso tengo este canal de Star Que espero les guste mucho este canal Recuerden dejar un pedazo de like En este video Y también suscribirse ¿Vale? Que vamos a ir creciendo Esperemos llegar Esperemos superar La cifra de suscriptores Que llegamos con el canal de Minkiller ¿Vale? Que fueron como 4.500 subs Ahora tendré como 4.200 o así Porque la gente obviamente Se sale suscribiendo Por el tiempo que va pasando En actividad ¿Vale? Bueno Vamos a bajar chicos Y se viene lo épico ¡Pum! Chicos ¡Pum! ¡A la verga! Bueno Claramente mi primer Bueno Yo voy a estar en el primer lugar Porque En el primer lugar En el primer lugar Porque yo soy el que sube los videos Y claramente cuando subo un video Quiero ver que todo esté bien Entonces me paso Por el video que subo recientemente No sé si me entiendan ¿Vale? Pero Mi canal es el que está en primer lugar ¿Vale? Eh Tengo Este es el tiempo de visualización ¿Vale? Este es el tiempo Que ve esa persona tu video En mi caso Yo he visto 31 días y 7 horas seguidas Los videos míos ¿Vale? O sea Acá Visualizaciones Son Esto no estoy muy seguro que es ¿Vale? Creo que es Es que debería ser tipo Las visualizaciones Que les doy a mis videos En mi caso Le he dado 22 mil Esto no sé muy bien Si este era bien o mal ¿Vale? No entendí esto Pero bueno Me imagino que son las veces Que visitas los videos O así ¿Vale? Algo así debe ser Ahora Esto YouTube Premium No lo toman en cuenta Visualizaciones de YouTube Premium Tampoco lo toman en cuenta Y duración De las visualizaciones Eh Bueno Es más o menos La visualización Promedio De la gente que ve tus videos En mi caso Yo veo mi video Como un minuto Y ya Nomás para ver Si todo está bien Y fue Luego lo saco Pero bueno Vamos a ver Que canales visitan Mis videos ¿Vale? Primer canal que conozco Sería System Black ¿Vale? Voy a buscar los canales Que reconozco Si ustedes reconocen uno Me lo dejan acá abajo En los comentarios System Black Era un YouTuber Que la verdad Yo lo veía harto Porque subía Review de server de mods Y bueno Este sería su canal Como pueden ver Y bueno Aquí dice Uy Vale Y bueno Aquí dice que se pasó 28 minutos de su vida Visitando mis videos Se pasó por dos videos Y su Duración de Bueno Más o menos El tiempo promedio Que se quedan viendo Los videos Son 14 minutos ¿Vale? Felipe Franco No lo conozco Este tampoco ¿Vale? Vaidabo No lo conozco No lo conozco No lo conozco ¡Sprint MC men! Sprint Este men Si lo conozco ¿Vale? O sea Me he pasado por su canal Varias veces Porque me gustan sus videos Aunque ya no lo veo ¿Vale? Ya no lo veo Pero Me sorprende muchísimo Que se haya pasado por mi canal La verdad Es un youtuber De 167 mil subs ¿Vale? O viaja a Bariloche Bueno Bariloche Es la raja Me encanta Pero bueno De verdad Uy no Tiene el canal Loco Parece ser que lo dejó Ay no Sprint men O sea De verdad Su canal me encantaba Bueno Era la raja Si le soy sincero Me gustaba mucho su canal Pero parece que ya está abandonado El canal de Sprint Rayas ¿Vale? Bueno Sprint Se vio Podríamos decir Que 10 minutos De mis videos Eh Vio un video Simplemente No sé cuál habrá sido Y Con una media De 10 minutos Ahora Eh ¿Qué canales más hay por acá? Tenemos el Dalejosujota Que no lo conozco El canal de A ver Me estás guiando Weón No te creo Culio En serio La rica Es tu madre Weón Vegetta se pasó Por el canal De Mindkiller Weón Uy que emocional Que vergüenza Tenía una voz de pito Tenía alta voz de pito En mi canal De Mindkiller Culio O sea Weón Fíjate Y es el real Culio 26 millones De subs Y ahora Me interesaría Saber por qué Video se pasó Weón La verdad Me interesaría Saber muchísimo Por qué video se pasó Pero lamentablemente No sé cómo se ve eso Este men se vio 9 minutos con 27 segundos De lo que sería Un video ¿Vale? Se vio simplemente un video Y con una media de Bueno 9 con 27 Como les digo No sé qué video se habrá visto El men de Vegetta Y bueno ahí está De verdad Super sorprendido Porque nunca me imaginé Que un youtuber así de grande Pudiera pasarse por mi canal Que es tan chiquitito ¿No? 4 mil subs No son para nada Comparado con Un millón No sé No sé ¿Vale? No sé No tengo palabras Ahora Multigren este No lo cacho ¿Vale? El Bytoco Tampoco lo cacho Lamentablemente Rabarex ¡Uh! A Rabarex A la verga men A este men si lo conozco Lo veía hace mucho tiempo Subía Minecraft Y cosas de mods Y toda la mierda weón Me está re jodiendo A ver vamos a ver Si sigo en el canal Y vamos a ver Si es el Rabarex Original A ver ¡Ojo que si es el Rabarex Original! Ay el men de Rabarex La reputa Que recuerdos weón Bueno ha visto 7 minutos con 7 segundos LOL De mis videos Ha visto un video No sé que video será Y como digo 7 minutos con 7 segundos Ha visto de promedio De mis videos Este no lo cacho Nexus Me está jodiendo weón ¡Loco! No me lo puedo creer weón Nexus El men este del Oh este del GTA Este juega GTA V weón Yo me acuerdo Este yo lo veía Loco yo lo veía Es que de verdad Me pone De un ánimo Que no te jode weón Al ver que Youtubers que yo veía Y que de verdad Son la raja Que se hayan pasado Por tu canal Siquiera una vez weón Nunca me imaginé esto La puta madre Fortnite Torneo Lolito Nexus Bueno ya también Parece que sube como Rockblocks Fortnite No sé que es esto ¿Vale? De Willyrex A la verga El pinche Willyrex Se va a subir en mi canal O sea yo ni idea weón En serio Oh este men si que lo veía Al Willyrex Este y al Vegeta También lo veía Cuando era chico O sea hace bastante tiempo ya Lo veía con su serie de Ay no me acuerdo Ah si 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 De Apocalipsis Apocalipsis Minecraft Creo que era Vale y Creo que a la última Que llegué weón Fue una de Creo que fue No acuerdo cual fue weón Una donde los invadieron Los zombies y toda la mierda Creo que fue la 3 Temporada 3 weón Eso fue hace muchos años Ya les digo yo Y el Oh la verga No más Que bien No no De verdad Hoy no me lo pude imaginar weón Vamos a ver si es el real La puta madre weón Vale Pues si es el real A la verga O sea No sé Ahora este men No sé que subirá Eh Pupupupu Bueno parece que sube 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 Golfeet Vale Y Y Golfeet Creo Vale si Golfeet Y otros juegos random Pero ya no sube Minecraft El señor Willyrex Así que Ahí no más fue Oh men Sparkerdust Este men Oh de aquí yo saqué todo De aquí me inspiré Al subir pack de mods De Sparkerdust De Sparkerdust Vale A ver si me deja Uy está cargando O sea De verdad Nunca imaginé chicos Que youtubers como estos Podrían pasarse por mi canal Se los juro Ni en sueños La puta madre Pero no me deja Ay no Youtube No Youtube No me hagas esto Youtube 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 ¿Por qué? Vale Oh loco está de Limits A la puta madre Limits se pasó por mi canal También Bueno Por el de Mindkiller Yo no subía mucho PvP Ni mucha de esa mierda Y Limits es un youtuber de PvP Pero vale Si ustedes conocen alguno de estos Pues me lo pueden decir Ese tampoco sé muy bien Que es Lo sigo viendo hasta el día de hoy Un youtuber de PvP La raja Incluso hoy día Me vi un video Me vi este video Hola Puta madre Hoy día me vi este video No puedo creer que De Limits se haya pasado Por mi canal Y que todos estos youtubers Habían escuchado Habían escuchado Mi voz de pito Que vergüenza Mira Sarina Esta si la cacho Si cacho esta men Oh esta si Si la cacho Igual subía Minecraft Cuando subía Minecraft Yo la cachaba Desde esa época No sé muy bien Si si activa con su canal Vale si activa Pero sube otras cosas Vale Mira no Acá subió Minecraft Pero hace mil años Vale LOL En serio De verdad me impresiona mucho Que todos estos youtubers Se hayan pasado por mi canal Aunque sea una vez Vale Antoni Krab No Ojo Antoni Krab Weón Creo que es peruano Este culiao Se pasó por mi canal Ojo que Antoni Krab Se pasó por mi canal Weón La puta madre Weón De verdad nunca me iba a imaginar Esto weón Bueno estoy suscrito A su canal De verdad No 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 me lo puedo creer Déjenme recalcarles Que estas son cuentas De Youtube Que ven lo que serían Los videos O que vieron alguna vez Los videos de Mankill O lo que visitaron el canal Así que Ahí están ¿No? Vamos a ver Por favor Por favor Youtube Por favor Esta Manu Krab Chicos Manu Krab Men Este men Yo lo veía Weón También está Shadow Madness Que bueno Igual me veía sus videos Porque sean muy buenos mods Weón Son Youtubers La raja Weón Oh la puta madre No parece ser Que chicos Aquí se acaba No encuentro a nadie más Vale Bueno Encontramos bastantes cosas Que yo ni me enteraba Se lo juro Oh mira Ops Chani Y este igual tiene como mil videos Se fue a la verga ¿Cómo tienen tantos videos? Un chino Un chino se pasa por mi canal Y pasa esto Un chino se pasa por mi canal Y pasa esto Bueno chicos Nada más quería ver Tenía mucha curiosidad De ver quienes visitaron mi canal Y me re impresioné Porque Youtubers grandes Como Vegetta777 Willyrex O Spring O The Limits O un montón de esos Youtubers Sparkerdust Que de verdad Me impresiona mucho Porque de ahí es donde Me inspiré Para subir packs de mods Y demás Y me quedo gustando Y sigo y sigo Con los packs de mods De verdad De verdad Chicos De verdad Bueno chicos Sin nada más que decir Soy Zark Me despido Y nos vemos En un próximo video Adios Chao Woo Chao Chao Chao